Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasa mientras medito las horas perdidas, los sueños marchito y están tus ojos queridos en el espejo de barro fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día pensar que puse en tus manos una culpa que era mía pensar que no te llamé y me alegré mientras estaba penando pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando y hoy que no vale mi vida este pucho de cigarro recién sé que son de barro el desprecio y el rencor y así, así midiendo tu pena noches y noches consumo buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro sé que fue todo de barro de barro mi vida de barro mi amor vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día pensar que puse en tus manos una culpa que era mía pensar que no te llamé y me alegré mientras estaba penando pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro recién sé que son de barro el desprecio y el rencor oeremos apropiado cンネル Social que no se acuerda cuando nos estén en la sociedad apropiado Pachau que no te ag沒有 pero no te digga en la cam온 y yo y yo Pachau i